internet por cable es más rápido y mucho más rápido con faster infórmate ya 5 6 3 0 1 0 0 hasta aquí está la forma está en ti está en él en todos nos hace vibrar y te hace soñar nos hace sentir que podemos llegar es tuyo es mío es nuestro es nuestro juego es popular y nos hace a todos soñar es nuestro orgullo de ser dominicano disfruta la temporada de béisbol invernal pública dominicana su revista interactiva hablando en la cadena todos los días hablaremos con usted de lo que el país quiere hablar en hablando en la cadena de lunes a viernes con el periodista roberto manclús y mildred charlotte los fines de semana el primer interactivo desde aquí hasta la frontera de 3 a 5 de la tarde por cdn radio líder nacional noticia un niño un niño es la tierra de tu jardín un niño es la flor que debe llegar a ser fruto son los ojos que merecen ver el futuro un niño un niño es la tierra de tu jardín los niños son como la tierra de tu jardín lo que semperemos sin ellos cosecharemos como sociedad mañana si siembras amor, comprensión y paciencia nuestro jardín, el de la república dominicana se llenará de hermosos frutos no al abuso infantil no al abuso yo yo